Enaltecer el esfuerzo, talento y enfoque que dejamos las mujeres en diferentes áreas de la sociedad es lo que busca Revista Hogar anualmente con el reconocimiento Mujeres del Año. Un espacio que visibiliza a talentosas profesionales, líderes en cada una de sus disciplinas o luchas. Tenemos por supuesto los pormenores del evento en nuestro segmento Buenas Noticias. Mujeres del Año es un reconocimiento que realiza Revista Hogar desde hace 22 años. Su objetivo es honrar el esfuerzo, talento y enfoque de mujeres ecuatorianas que dejan una importante huella en la sociedad. Son ustedes el espejo en el cual todas las mujeres deben mirarse. Ustedes han encendido la luz que ilumina todos los caminos y constituyen la memoria de mañana. En esta edición, el reconocimiento se otorgó a 17 mujeres ecuatorianas por su aporte en Ciencia, Medicina, Liderazgo y Acción Social, Derechos Humanos, Inclusión, Educación, Literatura, Fotografía, Periodismo, Medio Ambiente y Deporte. Pues revisamos un mes, un año completo. El periodo es un año completo de revisión del trabajo de las mujeres que se han destacado en diferentes áreas y empezamos a profundizar en el trabajo que han hecho durante un periodo, también en la trayectoria de vida. Lo vemos con un consejo editorial y así se toma la decisión. Siento feliz como persona, como deportista y sobre todo orgullosa como mujer porque donde han querido invitarme siempre he demostrado que he podido. Entre las distinciones se otorgó la rosa de plata. Nuestro respetuoso homenaje a la gran violeta luna, insigne poeta, referente indiscutible de la literatura hispanoamericana. Se realizó además un homenaje póstumo a Tania Tinoco por una vida dedicada al servicio de la verdad y de la información, logrando una honorable carrera por más de 35 años en la televisión ecuatoriana. El occidente nunca ha llegado a Tania. También hubo una mención especial al mérito ciudadano a Gloria Gallardo. Mariosas somos todas. Todo lo podemos. Todo lo logramos. Es cuestión no más de creer en nosotras mismas y de arriesgar y de caminar y de luchar. Y levantarnos de una mil veces para hacer realidad nuestros sueños. La misión de este evento es destacar la trayectoria y el emprendimiento.